Elkin, se viene el tiro de esquina, cabezazo, se salvó Maratón de Milagro, no le pudo pegar bien Valladares y Obelar se lanzó con agonía, no llegaba la pelota y el poste creo que salvó a Maratón Anda buscando el gol el equipo España desesperadamente, le están saliendo la jugada, calquita la repetición de Banco Ficoso, el mejor banco de Honduras, balón techado, la pelota que queda suelta, llega Valladares y finalmente Obelar mete la mano, sí, con la mano, sí, puedo Obelar al final Otro ángulo de la repetición de esta jugada de Banco Ficosa, se enredó, no pudo acomodar Mauricio, debió haber sido tal vez con la zurda y ese balón tuviese otro destino al barco del cuadro Maratón y apareció Obelar, como pueden observar ahí metiendo la mano a la base del... ¡Se fue Lalín, se entró! ¡Se quedó Obelar con la pelota! ¡Uf! Bueno Contragolpe de Real España, se ve Veraldo, está solo Carliño, tocó para el pescado, enganchó al pescado, ¡Solo! ¡Obelar la tiene! Bueno, llegando el Real España en otra ocasión y aquí el pescado Rodríguez quedó de frente al marco y el disparo fue también de frente al portero, aquí está la repetición cuando saca de la marca Milton Palacios y saca el disparo de punta Y no te puedes equivocar tanto, ¡Everaldo! ¡Everaldo solo! ¡Obelar acaba de salvar a Maratón! ¡Everaldo Ferreira tuvo el gol del pase a la final! Bueno, se fue solo Everaldo y no pudo definir, ahí está la repetición de Banco Ficosa, llegando solo frente al guardameta, el disparo de frente a Obelar ¡Solo! El atacante del Real España acaba de perder la oportunidad de poner a su equipo ya con un pie en la gran final, otra vez la máquina La tiene Carliño, Carliño para Everaldo, está habilitado Everaldo, levantó la mirada hasta en el área, ¡centró! ¡Obelar! ¡Frontal González, arriba! Está mejor el Real España en estos momentos Llegando la máquina, metiendo en problemas a Juan Obelar, que acaba de hacer una extraordinaria parada La pelota le quedó de frente al atacante del equipo Real España Aquí está la repetición de Banco Ficosa, el mejor banco de Honduras La llegada de Everaldo y ahí está bien el guardameta rechazando Va a ir marcando los detalles del partido, ahí está el jugador Obelar, al fondo Omar también Está Edmilson también, Omar Edmilson Pereira, Dos Santos, ya se impulsa, va la pelota de elevación, el portero pide, va para arriba, puñetea El centro al área, cerradito, Obelar sobre la línea, llegó cabeceando Walter Hernández Olimpia al contragolpe, dos de maratón en el suelo, la tiene Ramón Núñez Ramón para Dani, le queda Dani, sigue Dani, centro, solo, Obelar la tiene Walter Hernández, Bruschi, Walter en el área, Walter en el área, saca centro, la tiene Juan Obelar A pesar de las condiciones del campo, el Olimpia apuesta al toque Y Maratón, por su lado, trata de mantener el orden en cuanto a la marca Aquí está la repetición de Banco Ficosa A sacar de esa zona A sacar de esa zona